Con regular afluencia de contribuyentes, la mañana de este martes empezó en la tesorería municipal el pago de impuestos predial correspondiente al ejercicio 2018. Desde las 6 de la mañana, ciudadanos comenzaron a llegar a la explanada de la presidencia donde se acomodaron sillas con toldos y ofrecieron café. Y fue alrededor de las 7.30 de la mañana cuando empezaron a operar las cajas receptoras del pago, y el funcionamiento de un total de 17 se logró a las 8 de la mañana. El tesorero municipal Jaime Hernán Circo Ortiz dijo que este año se ofrecen estímulos fiscales de un 20% de descuento en enero, 15% en febrero y 10% en marzo respecto al impuesto predial, y no se otorgan estímulos adicionales por pronto pago.